¡Adiós! 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 ¿Dónde están los quejeros? ¡Dónde están los quejeros saben! El día que mueras, tu casa, tu casa quilla, se ha de quedar, este hermano. Vamos a quedar amada, tu sabayas de adentro. 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 Yo te amaría hasta la muerte ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Hay varones pero hay varones ¿Qué pasó en los varones? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres, chicas? Hay que tomar y bailar este varón A ver, va a ver y una canción es una canción en primicia cuando le va a ir a mi lugar ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Corren los varones Oh, Dios, mamá no te quiero ¿Dónde están los varones? No puedo, no puedo, no puedo Escuchando tu varones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!